Algunos hombres han entrado encubiertamente Se infiltraron de una forma atroz y convierten La gracia de Dios en libertinaje Negando al Señor Jesucristo a través de patrañas mentales Abandonan el mensaje centrado en Cristo Por poco hoy dicen que cara a cara lo han visto Quieren capir y disminuir la palabra de Dios Tratándola como si fuera un juego de bingo Predicador, no guíes a la gente Como si Dios quisiera bendecirle dándoles un Porsche Tú sabes bien que Dios puede bendecirles Aún permitiendo que les llegue una fuerte aflicción Dice ser vidente y tener revelación nueva Con gran apertura Será que a Dios le faltó algo que no alcanzó a plasmarlo En las escrituras No vaciles con Dios, eso no es bueno Apégate más a Él, aléjate del obsceno Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo Y Él te dará recompensa, espera aquel momento No vaciles con Dios, eso no es bueno Apégate más a Él, aléjate del obsceno Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo Y Él te dará recompensa, espera aquel momento El misterio es como agua tibia que deja a los oyentes en perspectiva De un Dios que sólo da y no quita Eres frío o caliente, no hay término medio, tenlo presente Nuestros frutos mostrarán, si nuestra ofrenda os es consecuente Se ve en el caso de los iluminados por la palabra de Dios Esto es que llegaron a conocer o entender los hechos Gustaron del don celestial Han llegado a probar algo del gran poder de Dios Manifestado en Cristo Inclusive han llegado a ser participantes del Espíritu Santo Y pues que te digo, es un reflejo de lo que por años han vivido Se dejaron distraer por la lascivia Sumergidos en un mundo de insubstancialidad Aceptaron la deshonestidad desenfrenada Yendo en dirección por el camino de la apostasía Se arroparon con el engaño intencionado Que poco a poco lo llevó a la superficialidad Al parecer olvidaron que con Dios no se juega Y que sus actos ante Él lo desaprobaría No vaciles con Dios, eso no es bueno Apégate más a Él, aléjate del obsceno Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo Y Él te dará recompensa, espera aquel momento No vaciles con Dios, eso no es bueno Apégate más a Él, aléjate del obsceno Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo Y Él te dará recompensa, espera aquel momento Mi misterio es como agua tibia Que deja a los oyentes en perspectiva De un Dios que solo da Y no quita Eres frío o caliente No hay término medio, ten lo presente Nuestros frutos mostrarán Si nuestra fe en Dios es consecuente No hay término medio, ten lo presente Gracias.